Y vamos con las noticias nacionales, gracias a un convenio con RPTV, Agencia de Noticias. La Fiscalía General de la Nación capturó a 13 supuestos delincuentes que lavaban dinero para las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y abrió proceso de extinción de dominio contra Martín Pérez, alias Richard, cabecilla del Frente 30 de esa organización. Veamos la nota. En TVO Noticias, Panorama Nacional. Y mucha atención porque fueron capturados 13 integrantes de una organización dedicada a lavar dinero de actividades ilícitas de las FARC. Estos recursos provenían de Martín Leonel Pérez, alias Richard, cabecilla del Frente 30, quien en estos momentos se encuentra privado de la libertad. A través de familiares de este señor, en concreto a través de su compañera sentimental y de otros particulares, iniciamos una investigación que nos llevó a la captura de estas tres personas, quienes les serán imputados los delitos de testaferrato y lavado de activos. Tres de los imputados aceptaron cargos y a todos ellos se les impuso medida de aseguramiento. Es así como nosotros incautamos, embargamos y secuestramos con fines de extinción de dominio 40 bienes inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Los bienes son avaluados aproximadamente en 60 mil millones de pesos. Se han recuperado para el Estado más de 300 mil hectáreas que venían siendo usfructuadas ilícitamente por las FARC. Desde el búnker de la Fiscalía, informa María Alejandra Manrique.